Hola, mi nombre es Solarizu, tengo 16 años y estoy cursando grado 11, equivalente a primero bachillerato. Estoy en el estado de Wisconsin y estoy en el programa J1. Elegí los Estados Unidos porque siempre ha sido un país que al verlo tantas veces en la televisión te llama la atención por la forma de ser del país y por todo lo que tiene y porque al ver tantos vídeos de gente viniendo a Estados Unidos dije, ¿por qué no probar? El primer recuerdo al venir a Estados Unidos fue irnos a la casa del norte, a la casa donde está el lago y ir a hacer tubing, que es pues meterse en una colchoneta debajo de un barco y vas en el lago pues jugando básicamente con la familia y fue un recuerdo bastante bonito y divertido. La familia que me ha tocado tiene una madre, un padre y dos hermanos, dos niños. El hermano tiene 14 años y la hermana 16, que es de mi edad. Tienen dos perros que son de un tamaño mediano y es una familia bastante familiar. Es decir, les gusta hacer muchas cosas unidas, cenar todos los días juntos durante la semana. Aparte del trabajo, ir a clase, planean mucho siempre estar juntos, el poder sentarse en el sofá a todo el mundo y estar hablando, contando sus problemas. Durante el fin de semana, más de lo mismo. Les encanta hacer cosas juntos y poder estar básicamente como una familia pues muy unida. Me siento súper incluida en la familia ya que, por ejemplo, me esperan a poder cenar conmigo mogollón de veces cuando llego más tarde a casa. Los fines de semana siempre me preguntan yo también qué quiero hacer y siempre tengo un sitio en el salón para estar con ellos, ¿verdad? Nunca me dejan fuera la conversación. Al fin y al cabo me entero de todos los temas que están hablando. Si tienen problemas en el trabajo también me lo cuentan a mí. O sea, soy un hijo más en esta casa. Y eso al final ayuda mucho a poder tener una buena experiencia aquí. Cuando viniera a la familia, yo al principio estaba un poco asustada por no saber cómo reaccionar ante una familia diferente. Pero al empezar a hablar con ellos me tranquilicé mucho porque me di cuenta que tienes que ser tú mismo y tienes que intentar hablar con ellos. Cuando venir a casa, en vez de meterte en la habitación directamente, pues contarles vuestros problemas, decirles cómo te sientes día a día, sobre todo al principio. Lo importante es empezar a tener una relación al principio. Entonces, en vez de venir a casa e intentar hacer más cosas con otra gente, también estar con ellos, no iros a la habitación todo el rato, no hablar tanto tiempo con vuestra familia en España. Intentar mucho dejar eso de lado e intentar uniros a la familia para poder ser parte de ella. El decir, yo qué sé, venir a casa y yo me siento con ellos y me pongo a hablar con ellos en vez de coger el móvil y sentarme en el sofá. Entonces, pues eso yo creo que es lo fundamental para tener una buena relación y una sana relación con la familia. Yo en casa no tengo mucho que hacer, es más o menos como en España. Sí que es verdad que al venir aquí, si por ejemplo en casa a ti en España te lo hacían todo como ponerte la lavadora y tal, aquí ya lo tienes que hacer tú mismo, pero no es mucho más diferente tener la habitación medianamente ordenada, poner la lavadora, cuando estás en la mesa después recoger los platos, a veces te... y cosas muy básicas como esas. Entonces, pues más o menos va a ser como en España y tampoco te dicen hacer de limpiar todo el baño, toda la casa, así que muy bien. Mi primer recuerdo es cuando entré al instituto, fue darme cuenta que era un instituto muy pequeño, pero muy americano. Entonces, me acuerdo de llegar allí, ir a mi taquilla y no saber cómo abrirla, porque eran diferentes. Entonces, un chico que estaba a lado mío me ayudó a abrir la taquilla y eso me dio, pues, una buena sensación de pensar, joder, y hay alguien que me está ayudando desde el primer momento. En el tema asignaturas, como ya he dicho, es un instituto muy pequeño, hay unas 190 personas, entonces es un poco más difícil elegir asignaturas porque al ser yo, al estar cursando primero bachillerato, me piden el gobierno español, me piden elegir unas cuantas asignaturas, que es más difícil de elegir, porque aquí no tienen que hacer lo mismo que yo y tienen todo muy preparado para la gente de aquí. Entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo Algebra 2, Government, Inglés, Biología y Psicología. Pero la verdad que tuve la ayuda de British Hammer desde el primer momento y eso fue una... pues, me ayudó bastante. También tenía la Consuler del Instituto, que es una chica en la que, pues, me ayudó muy bien desde el principio y no tuvo ni un problema en si tenía que cambiar una clase, pues, que lo iba a hacer, vamos, me iba a ayudar. Con el tema amistades me ha costado un poco más. Al ser un instituto tan pequeño, los grupos son bastante cerrados y a meterte en uno de ellos cuesta un poco. Entonces, yo al principio tenía a mi hermana y, pues, andaba mucho con ella. Entonces, sus amistades básicamente eran las mías. Al empezar a llegar ya a diciembre y tal, iba mucho mejor porque ya hablaba con todo el mundo y todo el mundo me conocía, pero tampoco sí que era al llegar a clase y tener siempre a alguien con quien hablar, pero después fuera tampoco tenía mucho con qué hacer. Sí que es verdad que me metí en los deportes, que me ayudó mucho en hacer amistades, pero sin más. Entonces, una vez pasó diciembre, que yo ya estaba bien con la gente, pues, sí que empecé a notar que de verdad la gente ya me empezaba a considerar como una amistad suya y ahora mismo, pues, estoy genial. Tipo, la gente es súper maja, hablo con todo el mundo. Por ejemplo, estoy en track, que es atletismo y súper bien, somos todos una piña y está muy guay, la verdad. Y entonces, ahora mismo, con las amistades, muy bien. La experiencia os aconsejo meteros en deportes y sobre todo me he dado cuenta que el mejor que hay es el atletismo, ya que al ser un deporte mixto en chicos y en chicas y al ser un deporte bastante más individual, la gente no es tan competitiva y entonces sí que te meten más en el grupo. Pero igualmente meterse en voleibol o en otros tipos de deportes porque empiezas a conocer gente fuera de clase. Empezando por las actividades, la primera que me tocó fue Homecoming, a la que fui con unas cuantas amigas mías y fue en lo que es los Commons del Instituto, que es básicamente donde se come. Fui con un vestido muy típico de aquí, que es uno corto, con mucho brillo, pero vamos, que como iba todo el mundo y pues al ser un instituto a gran pequeño, todo el mundo puede ir. Es decir, desde los freshmen hasta los signos y la verdad que estuvo muy guay porque conocí a todo el mundo y estuve pues toda la noche con todo el mundo y muy bien. La semana que viene me toca el prom y pues más de lo mismo. Voy a ir con toda la clase de los juniors a cenar por ahí, después irnos al baile y pues más de lo mismo. El vestido, uno muy mítico, uno muy largo así, un poco diferente pero bien. Y la verdad que muy guay, es una experiencia, es una experiencia muy diferente pero hay que vivirla. A finales de octubre se celebró Halloween. Pues yo lo que hice fue disfrazarme con mi mamá. Fuimos a un pueblo de Alau aquí y trato. Es una experiencia muy guay porque nunca lo has llegado a hacer de una manera tan grande como se hace aquí, con todas las casas súper decoradas, todo el mundo disfrazado, lleno de chuches y se pasó muy bien. Después, yendo a noviembre, celebramos Thanksgiving que es algo que yo nunca lo había hecho ya que es una celebración que se hace aquí en Canadá. Y está bastante guay porque es una cosa muy familiar en la que te sientas en casa, comes, das gracias por muchas cosas. Entonces cada uno va diciendo por qué está agradecido. La comida muy típica es el pavo y pues yo nunca lo había llegado a probar de esta manera así que me gustó. Y pues eso, más de lo mismo otra celebración familiar. Por último en diciembre yo celebré las navidades y lo que hicimos fue pues abrir los regalos el 25 y después nos fuimos a la casa del norte arriba y al ser la casa del lago pues pudimos hacer actividades no sólo de navidad sino con los regalos y tal, sino que también nos fuimos a esquiar, patinamos en el lago con patines e hicimos todo este tipo de actividades que nunca has llegado a hacer aquí como en España porque patinar en un lago no se puede hacer en todos los sitios. Y pues mi familia me ayudó a celebrar los reyes, entonces sí que el árbol sería puesto hasta el 7 de enero porque yo en España es algo que celebro y es algo bastante importante para mí. Pero la verdad que muy bien las navidades. Para terminar aconsejo el cuando venir aquí no venir como muy de yo soy el mejor y mi país es el mejor que obviamente también tienes que decirlo porque ellos lo hacen pero no venir muy de yo soy mejor que tú y en casa tampoco estar todo el rato hablando de mi país mi país mi país porque puede ser que algo que les canse a un extremo o lo mismo con la gente también tienes que dejar que tienes que entender que tú estás en el país suyo y en su instituto y que ellos te están acogiendo y no no puedes ir muy de superior porque es algo que les ofende bastante. Yo de consejo daría el venir aquí con pues una mente abierta intentar acoplaros a todo lo que podáis si una persona os dice algo que os molesta pues sí que comentarlo con ellos pero sin más y sin más venir aquí intentar disfrutar todo al máximo que solo son 10 meses y que sea muy rápido hacer todo lo que podáis nunca digas que era una experiencia porque nunca sabes cómo va a llegar a ser y disfrutar al máximo.